Año tras año van saliendo más y más series nuevas de todo tipo. Los que tengáis más de 20 años y mejor más de 30 y 40, os haré una preguntilla. ¿Os acordaréis todavía de vuestras series favoritas de vuestra infancia? Si es así, recordad a sus personajes otra vez, porque hoy vamos a ver cómo están esos personajes hoy en día. ¿Os parece bien la idea? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!